Gloria a Dios, acuérdese lo que canta cuando el diablo decía que vuelva atrás, no, porque he hecho una promesa en alabanza que no voy a volver atrás, amén, de ninguna manera, que me quites la vida, pero no vuelvo atrás, amén, gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios en San Mateo capítulo 5 versículo 17, Jesús y la ley, gloria al Señor, aleluya. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él. Todos de pie, gloria al Señor oyente, estamos saliendo directamente desde el púlpito Iglesia Pentecostal a cosecha, hoy día miércoles, primer día de noviembre de 2023. En Lima estamos saliendo con cadena de radiovisión 780 en la amplitud movilada y también con radio moderna 930 en la amplitud movilada hasta la una de la tarde. Después en la noche tenemos horarios también que salimos, creo que de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana o algo más. ¿La hora del Señor? Aleluya. Vamos a la palabra de Dios para alimentar nuestras almas. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra de Dios dice así. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. Amén. Porque de cierto, digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a otros muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Levanten su mano para Dios. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos en esta hora en el nombre de Jesús. Háblanos a ver tu palabra. Háblanos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Confirma, Señor, tu palabra. No regrese vacía. Cambia, transforma, Señor. Cambia, Señor. Quémalo al diablo, demonios. La obra es fuego consumidor, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias te doy en esta hora. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y reprendo, demonios. Reprenda, Espíritu. No salgan, demonios. Salgan. Salgan. Salgan en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Gloria, Señor. Aleluya. Todos son bienvenidos a la casa de Dios. Iglesia Pentecostal a cosecha. Gloria, Señor. Aleluya. Y comenzamos un nuevo día. Es feriado. Feriado para los que no leen la Biblia. Gloria, Señor. Y cualquier feriado es visitar a los sepulcros donde están los muertos. Aleluya. La ignorancia. Ignorancia de las autoridades que han hecho eso. Aleluya. ¿Quién vive? Ignorancia de los religiosos. Porque esto es parte de la religión. Aleluya. Y los gobernantes están gobernados por la religión. Son gobernantes, pero los gobierna otros. Así es, así. Aleluya. Por allá venimos conversando con unos hermanos que conocen algo de lo que ha pasado con el presidente último que hubo. Ahora es el que me quiso poner el ministro a mí. Aleluya. Por una parte estaba buena, pero por otra parte estaba mal. ¿Entiendes? Por una parte estaba bien. ¿Sabe por qué yo me he enterado que me quiso llamar por ministro? ¿Por qué él no confía en la religión? Porque los que están allí, al lado del palacio, son los que le imponían los ministros. Y en una oportunidad Castillo se le empaló al prelado, no sé cómo se llama. ¿Sabe qué? A usted no lo han nombrado como presidente. A mí me han nombrado como presidente y yo soy el que voy a poner los ministros que yo quiera. Y se acabó. Es un gobernante. Es un gobernante. Ahora, Señor. Porque según dice que le imponen que pongan los ministros. Pues tenemos los ministros que hay. Ahora, Señor. Aleluya. Y esos ministros son los que dan las leyes, muchos de ellos, y son los que implantan el día de los muertos. Ahora, Señor. Aleluya. Y el que está muerto, está muerto. Ya se murió y punto. Se acabó. El que está vivo, ese tiene esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Jesucristo es el que ha venido para perdonar. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Por eso estamos como estamos. ¿Quién ha otorgado este día feriado? Las leyes terrenales. Sin basarse a la Biblia. Y le llaman el día de los santos. ¿Cómo van a llamar el día de los santos? Si todos esos, muchos de esos están en el infierno. Los santos no están en el infierno. Los santos están en la tierra alabando a Dios. Y somos nosotros. Para todos los oyentes que nos escuchan en esta hora. Y acaban de escuchar. Les voy a decir quiénes somos los santos. Primera de Corintios. Gloria al Señor. Aleluya. Por eso que el castillo me quiso poner como ministro. Fue de cualquier cosa que yo quiera hacer. O que lo asesore. No sé qué. Pero quería que esté ahí. ¿Ya? Aleluya. Porque se escucha pues los mensajes de Dios. Y sabe que los estaban engañados. Que están manipulando. Aleluya. ¿Quién vive? Escucha oyente. Usted que quiere irse al cementerio a llevar comida. Deténgase ahí nomás. Dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús. Llamados a ser santos. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro. ¿Quiénes son los santos? Nosotros que estamos acá. ¿Quieren celebrar el día de los santos? Véngase para acá pues. Véngase a celebrar el día de los santos. Que me ven. Aleluya. Por eso el Señor dice. Oye no seas como el burro. Como el caballo. ¿Cómo te vas a celebrar el día de los santos con los muertos? Si los muertos están muertos. Y esos no son santos. Que me ven. Ese es polvo de la tierra. Porque el polvo. Viste y el polvo. Ya se murió. Se volvió el polvo. Ya no es santo. Santo es todo el que invoque el nombre del Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro. En todas partes de la tierra. Y cree en Jesucristo. Y aceptó a Jesucristo como un santo. Ese es santo. Aleluya. Ese es santo. Antes de vivir. En conocer el Evangelio. También a nosotros nos tiene engañado. Con esa basura. De que santos. Aleluya. El apóstol Pedro dice lo siguiente acá. Abra su Biblia. Pedro va a decir. Gloria al Señor. En capítulo uno. Aquí también va a hablar de los santos. Y a su nombre. Llamamiento a una vida santa. Para eso vino Jesucristo. Para perdonarnos. Y que vivamos una vida santa. Y Jesús te llama. Y te dice. Venir a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados. Que yo voy a hacerlos descansar. Dice así. En el capítulo uno. Versículo tres y adelante. Por tanto. Seguir los lomos de vuestro entendimiento. Ser sobrios. Y esperar. Por completo. En la gracia. Que ese os. Traerá. Cuando Jesucristo. Se ha manifestado. Como hijos. Vos obedientes. No os conforméis. A los deseos. Que antes teníais. Pasando. En vuestra ignorancia. Sino que como. Aquel. Que os llamó. Es santo. Ser también vosotros santos. En toda vuestra manera. De vivir. Está escuchándolo. Oye. Te la veo. Está escuchando. No te dejes engañar. Que los santos son los muertos. Los muertos están muertos. Y si ese muerto. No aceptó a Jesucristo. Su alma está en el infierno. Quemándose. Y a eso te vas. A llenarte de demonios. Ahí están los demonios. En los cementerios. Están los demonios. Que me ven. Tú le llevas flores. Le llevas a los demonios. El que murió. Ya está en el polvo. Que va a recibir nada. Ahora. Si está en el infierno. Lo vas a atormentar peor. A tu familiar. Que me ven. Hasta comida. Creo que le llevan. Otro le llevan licor. Aleluya. El diablo es diablo. El diablo se disfraza como ángel de luz para engañar. Ese engaño de los hombres. Y a través de ese engaño de los hombres. Está el diablo. Está la bestia. ¿Quién vive? Dice la palabra de Dios. Como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Al ignorante lo engañan con eso. Y cuando viene a Jesucristo viene a la luz. Viene al conocimiento de Dios a la verdad. Ahora Señor. Y ya no hacemos eso porque sabemos que eso no son los santos. Te están engañando. Ahora Señor. Aleluya. Como hijos obedientes. Después que aceptas a Cristo. Eres hijo de Dios. Y debes de ser obediente. El obediente no va a los sepulcros. Ni a las tumbas. Por último. Ni con muertos está. Porque Jesús dice que cuando se muere un familiar tuyo. Si a tu papá. A tu mamá. Que los muertos se entieren a sus muertos. Y a su nombre. Y tú ve y anuncia el Evangelio. Que los muertos se entieren a sus muertos. Oye. Si usted no quiere ser muerto. Muerto. Venga a Jesucristo. Para que no esté enterando muertos. Venga a Jesucristo. Jesucristo dice. Deja que los muertos. Entieren a sus muertos. Y a su nombre. Como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais. Antes teníais. Porque no conocíais a Jesucristo. No conocíais la verdad. El diablo te tenía esclavizado. En el pecado. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Viviendo en vuestra ignorancia. Los que enseñan. Y los que reciben esas cosas. Están en la ignorancia. Simplemente. Son ignorantes. Y que no se ofendan. Porque no leen la Biblia. Pues son ignorantes. El que lee la Biblia no es ignorante. Sino sabio. ¿Quién vive? Es sabio. Porque Dios escogió estas cosas para los que le aman a Él. Y vienen a Él. Entonces Dios le da sabiduría. Para que no andes en las tinieblas. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó? ¿Jesucristo? ¿Él es santo o no es santo? Es lo que dice Pedro acá. Versículo 15 de 1 Pedro capítulo 1. Sino como aquel que os llamó es santo. Ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está ser santos. Porque yo soy santo. Dios es santo. Y quiere que nosotros también seamos santos para vivir eternamente con Él. ¿Ya su nombre? Y para eso vino el Señor Jesucristo como regalo de Dios en sacrificio. ¿Ya? El justo murió por los injustos. El santo murió por los pecadores para que el pecador alcance salvación, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Ya su nombre? Amén. Ahora vamos a Isaías. Al profeta Isaías. Aleluya. Para confirmar esta palabra que hemos leído de la ley. ¿Ya? Gloria al Señor. Aleluya. Habla de la ley los profetas. Desde Génesis hasta Apocalipsis es la palabra de Dios. Y no pasa, por si acaso. Por eso Jesús dice, no va a pasar. No, eso era para antes, ahora no. Así ha sido para antes. Se ha cumplido. Algunas cosas se ha cumplido. De lo que habla de Jesucristo ya no se va a cumplir. Porque ya, de lo que murió, ya murió ya. Ahora, Señor, ya resucitó también. ¿Quién vive? Ahora vamos a Isaías capítulo 45, versículo 8 adelante. Jehová, el Creador. ¿Quién vive? Jehová, el Creador, es el que dejó su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis para el hombre. Que el hombre se conduzca dentro de los caminos de Dios. Aleluya. Esas son cosas reveladas que Dios ha revelado, como dice el 39, 29, 29. Gloria al Señor. Las cosas ocultas son para Dios. Y las cosas reveladas son para el hombre para que las guarde. Y haga conforme a lo que está escrito en la Palabra de Dios. Y a su nombre. Y a la Palabra de Dios no se le agrega ni se le quita. ¿Por qué eso dice la Palabra de Dios? A la Palabra de Dios no se le agrega ni se le quita. ¿Quién vive? Y eso hacemos los santos. Los santos no son los muertos, por si acaso. Ahí le están agregando y quitando. Así es sencillo. ¿Quién vive? Por eso que Dios va a desraer de la tierra el pecado. ¿Quién vive? ¿Ya encontraron? Dice así. Jehová el Creador. Hay un Creador. Y ese Creador se llama Jehová. Que nadie lo ha visto. Pero existe. Aleluya. Nosotros no lo hemos visto nadie. Ni Adán. Ni el último hombre lo ha visto. Lo vamos a ver cuando ya dejamos esta carne. Si es que nos salvamos. También el que no se salva también lo va a ver. Y también va a tener que adorarle desde el lago que arde con fuego y azufre. Y va a tener que adorarle a Dios. No le adoras acá porque eres soberbio. Porque eres ateo comunista, hijo del diablo. Pero ese hijo del diablo, cuando está atormentado, va a tener que adorarle. Por los siglos de los siglos. Quemándose y adorando a Dios. Dios mismo te va a hacer que le adores a él. ¿Quién vive? Porque él es el Creador. Acá dice Jehová el Creador. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Dice. Rosar cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Gloria al Señor. En este versículo está hablando lo que va a acontecer ahorita. Jesús va a venir a levantar su iglesia. Se van a abrir los sepulcros de los muertos. Los que murieron en la gracia de Dios. En Cristo Jesús. Los muertos en Cristo resucitarán. Primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Esto que está diciendo acá. Ya, pero aquí no habla de arrebatamiento. Aquí habla de la tierra que se va a mover. ¿Quién vive? Dice. Pero rociar cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra. Miren. Una cosa bien chiquitita. Pero tiene mucha importancia. Eso, ábrase la tierra. Está diferente. Es parte de la vida que la tierra va a temblar como una choza. Terremotos cual nunca lo han habido. Ya. No va a ser un solo terremoto por ese caso. El primer terremoto es cuando Cristo venga a levantar su iglesia. Como dice Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12. Allí. Un terremoto cual nunca lo hubo en la tierra. Ya. Y ahí comienza ya. Y ese terremoto es para que la tierra se abra y produzca. Resuciten los que están enterrados en los sepulcros. Así de sencillo. Es lo que dice acá. Ábrase la tierra, dice. Y venga la salvación. Y ahí viene la salvación. O sea, la tierra se abre no solamente en un lugar, sino se abre ya mundialmente. Porque así está escrito en la palabra de Dios. Y eso va a acontecer. Eso todavía no acontece. Ábrase la tierra y produzcasela. Salvación. Con esas palabras ya entendemos ya cómo va a ser. Y después con lo que escudillamos en las demás escrituras, ya sabemos. Primero el sol se va a oscurecer. Va a haber un terremoto. Y en ese terremoto desaparecen todos los cristianos que están vivos. Pero primero los muertos en Cristo van a resultar primero. El movimiento de tierra es para que se abran los sepulcros. Y eso ya tenemos un hecho allá hace dos mil años en Jerusalén. En Jerusalén, cuando Jesús lo sepultaron, se abrieron los sepulcros. Pero para que se abra los sepulcros hubo un terremoto ahí en ese lugar. Y varios resucitaron. Para que se abra los sepulcros tiene que haber un movimiento. Y en ese movimiento también resucita a Jesucristo. ¿Quién vive? Y por eso es que Pablo decía, no, la resurrección ya se, ya, 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 ya aconteció ya. Sí, había acontecido para los que vivieron antes de Jesucristo. ¿Ya? Entonces Jesucristo viene acá ya, no, Jesucristo comienza su ministerio después que viene. Para traernos salvación para la humanidad. Esos que recitaron son del pueblo judío, del pueblo israelí, que hicieron lo bueno. Como dice Salmos capítulo 12. Luz le resplandeció a los justos que viven. Está ahí el Salmo. Y esa luz, ¿quién es? Jesucristo aquí vive, dice, en Mateo capítulo 5. Dice, yo soy la luz del mundo. Para que todo aquel que me crea no permanezca en tinieblas. Y el que está muerto y se le presenta a Jesucristo y ha hecho lo justo, la luz le alumbra y lo hace resucitar. Es lo que pasó ahí. Para que resuciten esas personas en Jerusalén, ya ha habido una resurrección por si acaso. Puedes decir que a Pablo no le contradecían, sino esos sabían que había habido resurrección. Y cuando Pablo hablaba de la resurrección que iba a haber ahora, le contradecían. ¿Por qué tú hablas de resurrección si la resurrección ya resucitó? Y Pablo lo entregaba a Satanás. A tal y tal persona lo entregaba a Satanás para que aprendan, no blasfemaran. Aleluya. ¿Quién vive? Por eso Pablo dice, no tengas mayor concepto que el que debe tener. Que si había habido resurrección, sí. Eso no quiere decir que iba a haber una resurrección final. Hay dos resurrecciones que faltan todavía. Una, cuando venga Jesucristo a levantar su iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados en el aire para estar siempre con el Señor. Los otros no tienen esperanza. ¿Quiénes? Los que murieron en pecado, no han entregado su vida a Cristo para que Cristo les perdone. Y murieron en pecado. Eso está en la condenación. Eso no va a resucitar hasta el final del milenio. Que va a haber otra resurrección. La resurrección final. Por eso Apocalipsis 21.6 dice, Bienaventurado y Santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán reyes y sacerdotes para Dios. Y reinarán con el Señor Jesucristo durante mil, mil años. Es la resurrección. Y para esa resurrección va a haber un terremoto. Un movimiento. Y es lo que está acá. Es lo que dice. No leemos la Biblia, pero eso no la entendemos porque no la meditamos. La Biblia es para meditarla. La ley simplemente así. ¿Cuál lees? No, no, no leyó nada. ¿Quién me ve? Aleluya. Se la puede aprender, pero no sabe qué cosa dice. La Biblia es para meditarla. Y cuando meditas, Dios te da sabiduría. El principio y la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Quién me ve? Rosar cielos de arriba y las aguas destilen, destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzquese la salvación. Aleluya. La tierra se va a abrir para los que murieron en santidad. ¿Ya? Pero ahora no se le va a ir a visitar los cementerios porque todavía ellos están en polvo. Están en polvo. No hablan nada. Ahora, Señor, algunos dicen, Santa María, Madre de Dios, ella está en el polvo. No seas burro. A Santa María no se le pide nada porque ella no te escucha. Cuando usted se muera, nadie le va a pedir nada a usted porque usted ya no va a escuchar cuando se muere. ¿Quién me ve? El que escucha es el que murió y resucitó. ¿Qué se llama? Jesucristo. Él está vivo y aquí está con nosotros. ¿Quién me ve? Y no es un ídolo por si acaso. Aleluya. ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? Rosar cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzquese la salvación. Mira aquí. ¿Dónde dice ábrase la tierra? Porque se va a abrir. Y produzquese la salvación. Resucitan los muertos. Ahora, Señor, ¿Quién me ve? Y la justicia hágase brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. ¿Quién me ve? Hay del que pleitea con su hacedor. ¿Qué es hacedor? Jehová. Aleluya. Hay gente que pleitea con el hacedor. Es que cargan ídolos. Pleitea con el hacedor. Es que se meten en la política sin ser políticos. Por ejemplo, yo me metí en la política. Ya no serviría para pastor. Ya no serviría para siervo de Dios. El siervo de Dios exhorta a los políticos, pero no se mete a, ¿cómo se llama? A decir, póngame este de acá, póngame este de acá, nada. Eso no hacemos nosotros. Ahora se exhortamos. A mí me quiso poner el castillo como ministro. Gracias a Dios. Yo no acepté. ¿Para qué voy a aceptar yo? Si soy ministro de Cristo Jesús. Le agradezco por su gesto. Sí, buenas intenciones tenía, porque siempre este presidente sabía cómo funciona lo que está ahí en la religión. Es la religión lo que tiene el dominio, el poder. No es el gobernante. No es el rey. El rey está engañado. El presidente está engañado. Los ministros están engañados. Gloria, Señor. Por eso que los comunistas no creen en Dios, porque se echan todo. Se van al otro lado también. ¿Quién vive? El atao no cree en Dios. ¿Por qué? Porque saben que el que gobierna no es el gobierno. Si no gobiernan la religión. Es lo que está gobernando. La bestia. La cuarta bestia que Daniel ve es la que está gobernando la tierra. Que todavía no viene el anticristo. Sí, todavía no viene. Pero ya está el espíritu del anticristo gobernando. ¿Quién vive? Por eso que los gobernantes están así como están, pues. Gloria, Señor. Aleluya. Los gobernantes están así como están. Miren el país cómo está, cómo está la seguridad. No hay seguridad de nada. De nada. De nada. Ahora, Señor. Y se anuncian lluvias, se anuncian cosas, pero no hacen nada, nada, nada. La vez pasada, pasé por el río Rey, que al menos eso lo tenía que botar esa arena a los costados para que el agua pase. No han hecho nada. Ojalá que ya lo han hecho. ¿Quién vive? La vez pasada, una semana pasé por ahí, todo lleno de arena. Y eso con un pileover sepa y lo limpia eso, aunque no haga otra cosa, pero lo limpia. El agua viene, el agua se va a ir para acá, para allá, para donde quiera. ¿Quién vive? Como dice por ahí, Dios quiera que nos agarren confesados. Ya su nombre. Porque está progresiva la lluvia. Pero Dios tiene misericordia de esta nación del Perú, porque aquí está la iglesia, Pentecostal, la cosecha, que es su iglesia. Así como Israel es su pueblo, está en guerra, pero Dios lo apoya, lo defiende y le va a dar la victoria. Así también la cosecha, estamos en guerra espiritual y Dios nos va a dar la victoria. Y verás la recompensa de los impíos, de los que te hacían problemas. Que a mí me vean. Usted no tenga problemas con nadie. Espere, que usted es el que va a juzgar, si usted se salva. Usted es el que va a juzgar a los demás. ¿Ya su nombre? Aquí dice, hay de los que pleitean con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra. ¿Qué haces? O tú, obra, no tienes manos. ¿Quién vive? Aleluya. Está hablando de Dios. Dios es el que ha formado al hombre del barro. Nosotros somos barro. Pero Dios con su poder, este barro es carne ahora. Y tiene alma, y el alma es de Dios. Y el alma es eterna. Por eso que el alma sale cuando la persona muere. Y tiene dos lugares. Se aceptó a Jesucristo. Se arrepintió a la vida eterna. No se arrepintió a la condenación eterna. Lamentablemente. El espíritu vuelve a Dios. Eso dice la Biblia. El alma. El alma en el momento que muere, ahí. O para arriba o para abajo. ¿Quién vive? El que le pone la muerte es el diablo. Que le pone el aguijón de la muerte con algún demonio. Pero cuando se salva, aceptó a Jesucristo. Viene un ángel, se lo lleva para arriba a su alma. Su cuerpo se va al cementerio. Sea salvo o no sea salvo. Por eso Salomón dice a todos les acontece lo mismo. El mismo final. Sea salvo o no sea salvo, se va al sepulcro. Aleluya. Pero el alma no. El alma o se va a la condenación o se va a la vida eterna. Ahora Señor. Y el espíritu vuelve a Dios. ¿Quién lo dio? ¿Quién vive? El problema está que este cuerpo va a resucitar. No así como estamos en carne. Sino con un cuerpo glorificado similar a los ángeles. Vamos a tener el cuerpo del Señor Jesucristo. Él también fue barro. Él también fue barro. Porque Él nació de una mujer. No engendrado por hombre. Sino por el Espíritu Santo. Él murió porque también estaba en carne. Porque así nos hizo a nosotros a su imagen. Y así vino Jesucristo para demostrarnos que es verdad que Dios nos hizo a su imagen. ¿Quién vive? Jesucristo es Dios. Dios, pero se hizo carne. Se despojó de su gloria. ¿Ya? Se despojó de su gloria y nació en una mujer virgen. Tuvo que nacer en una mujer virgen. En una mujer que nunca la tocó hombre hasta que Él nació. Después que Jesús nació ya, María ya no era virgen en primer lugar. Ya no era virgen. Porque ya su matriz fue rota por el nacimiento de Jesús. Virgen es una mujer cuya no tuvo ningún contacto con ningún hombre. Esa es virgen. Hombre es virgen cuando no tiene ningún contacto con ninguna mujer. Ahora, aleluya, esa es virgen. Ahora, Señor, no tuvo un contacto sexual en otra manera. Esa es virgen. Ya cuando tiene un contacto sexual, ya no es virgen. Ni el hombre ni la mujer. ¿Quién vive? A su nombre. Y los religiosos le siguen llamando virgen a María. Y se molesta si alguien le dice lo contrario. Aleluya. Al necio, aunque lo manguen en un pisón de trigo, no se apartará de su necedad. Así, vean, el necio no se aparta. Igual que el diablo. El diablo es el primer necio. Acá lo escucha usted gritando, ¿no? Lo escucha que dice me. ¿Dice así o no? O es que el pastor le paga a la persona para que le diga que es el diablo y grite así. Porque algunos piensan así, tan necios como la abuela que piensa así. No, es que el pastor les paga. Son pagados por el pastor. Aleluya. Tendría que ser un loco rematado para yo pagar plata para que alguien grite. El que grite es el diablo. Y grita y grita y dice me quemas. No me estés quemando. Me estás quemando. No me quemas. Yo no lo estoy quemando. El que lo quema es Dios que está con nosotros. Que me vean. Así es, así. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judía, hasta lo último de la tierra. Recibéis poder. Dios es poder. ¿Ya? Y el que recibe el poder está con poder y el diablo tiene que salir gritando. Ese poder se lo dio al Señor Jesucristo. No es que Él vino con ese poder, no. Él vino así como somos nosotros, igualitos. Tenía sed. Tenía sueño. Se cansaba. Tenía temor también. Aleluya. También tenía temor. No hay que creer que no. No hay que creer que no. Y yo no le aconsejo que usted tenga temor. Porque si usted tiene temor, el Señor se aparta. El Espíritu Santo se aparta. David le dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y dominio propio. ¿Quién vive? El que cree en Dios, no. Algunos se llegan enfermos, no se saben porque tienen miedo o temor. Entonces Dios no opera allí. Amén. Ahora, Señor. El cristiano no debe tener temor. El Señor Jesucristo nació así igualito que nosotros. Con nuestra vela. Como un árbol de tierra seca. No era una persona simpática. No era una persona que agradaba a los demás. Porque por lo que le agradaban, por lo simpático que era, le seguían, no. Aleluya. No era una persona que hablaba cositas muy bonitas, no. Aleluya. Hablaba palabras duras. Vosotros sois hijos del diablo, le decía la gente. Porque esa es la verdad. O cree que le está ofendiendo. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque le obedecen a su padre el diálogo. Y tanto le obedecen a su padre el diálogo que lo mataron. ¿Quién es el que estaba contento cuando lo mataron? El diálogo. Y ahora está desesperado porque lo mataron. Jesucristo sigue siendo el mismo. Como ya no está aquí en carne porque ya lo mandó a matar. Pero está arriba en la vida eterna. Y aquí con nosotros también. ¿Quién vive? A su nombre. Dice, hay del que dice al padre. ¿Por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová el Santo de Israel. Aleluya. Así dice Jehová el Santo de Israel. Siempre menciona Israel, la Biblia. ¿Ya? Porque Israel es su pueblo. Israel es una nación, pero bien, bien, bien confusa. No vaya a creer que Israel es donde está el pueblo de Dios. Y Jesús, bueno, era como el adueñado de Israel, ¿no? Israel iba para allá, para acá, para otro lado, para otro lado. Palestina, a los hebreos, para todo lugar andaba. ¿Ya? Israel no daba, andaba, andaba, que por acá esto corresponde a hebreos. No, no, no. Él andaba para todo sitio. Ahí está el problema. Entonces, este, cuando lo crucifican, Dios permite que los lleven cautivos a todos. ¿Se fueron? ¿Se fueron? Y Israel desapareció. Cerca de dos mil años desapareció. ¿Quién vive? Y nuevamente ha aparecido para que se cumpla lo que la Biblia dice. Cuando la higuera brote, es porque ya viene el fin del mundo. ¿Quién vive? Y esta higuera brotó hace cincuenta años. ¿Ya? ¿Ya? El Señor dice una generación. Una generación es cuarenta años. Y ya Israel tiene más de una generación. Por eso que el fin está ahorita. Esta es la guerra final que hay en Israel. Ahora, Señor. Aleluya. Es una guerra terrible que usted no se imagina. Ahora, Señor. Y a Israel le tiemblan a todas las naciones, por si acaso. Pero hay naciones tercas, como Colombia y Venezuela, que quieren guerrear en contra de Israel. Ahí se les va mal. Primeramente, la maldición. La maldición de Israel. La Biblia dice, bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren. Ahí está peleando entre el bien y el mal. Quien apoya al mal, el mal le va a acontecer. Y quien apoya el bien, el bien le va a acontecer. ¿Quién vive? Ahí está el pueblo de Dios y todas esas naciones que están por ahí con otros dioses. Con dioses falsos. Ahora, Señor. ¿Quién vive? Es el problema que hay. Y quisieron desaparecer. Los metieron cinco mil bombas. No le hicieron nada. Los que se llevaron, los muertos, que son los mismos que los doscientos sesenta muertos y dos, como trescientos que los han llevado, este, prisioneros. ¿Quién vive? Algunos ya los están soltando. ¿Y por qué los están soltando? Porque Israel los está ajustando. Por eso los están soltando. Y pobrecito de ahí que los hubieran matado. No pueden matarlos tampoco. ¿Quién vive? ¿Ya? Entonces, Israel es una potencia mundial que usted ni se imagina. ¿Ya? Y si Israel, pues, se declara la guerra, la declara y a cualquier país lo invade. ¿Quién vive? Lo invade y no mata a cualquiera, por si acaso. Mata a los principales. A todos esos jefes de, ¿cómo se llama? De Gaza. Y jamás, ya los han liquidado ya. Solamente que quedan los, los rezagos ahí que están liquidando. Lo que Israel quiere es que los civiles se vayan. Porque Israel no mata a civiles, por si acaso. ¿Quién vive? El diablo sin matas civiles. Ha llevado a ancianas. Ha llevado a niños. Imagínense. Y así está llorando. Son llorones, pues. Ahí las palabras. ¿Quién, quién empezó eso? Lo empezó, pues, ellos, lo de Gaza. Y si ellos lo empezaron, que reciban lo que va a, lo que le va a acontecer. Es que ellos pensaron, le tiramos cinco mil misiles y lo desaparecemos de Israel. Y no sabe lo que Israel tiene. Porque Israel tampoco lo publica. Tampoco lo publica. Israel es un misterio. El único que sabe es Dios. ¿Quién vive? Y de paso, Dios está con ellos. Pues, si Dios es con nosotros, ¿quién contra? Nosotros. ¿Quién vive? Esa guerra viene de Dios. Aquí habla de esa guerra. Y dice que en Gaza no dejes a ninguno. Y eso lo va a hacer a Israel. Porque Israel se basa la ley. En la ley hubo una guerra. Entre Amelé y Israel. Porque Amelé le hizo guerra cuando Israel estaba caminando por el desierto. Y estaba cansado. Y le hizo guerra. Y casi le gana. Dios lo ayudó. Porque Moisés se esforzaba en orar. Cuando Moisés oraba con las manos levantadas, el pueblo de Israel arrinconaba. Cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, el otro se le venía encima. Aleluya. Aleluya. ¿Quién vive? Ya. Hasta que finalmente, José manda a dos personas que lleven una piedra y se siente Moisés. Lo sentaron y de cada uno de sus manos le levantaba. El otro también le levantaba y oraron. Y allí ganaron la guerra. Y Jehová juró. Que iba a destruir esa nación. Y era él todavía no estaba en la tierra prometida. Pero ya Dios ya sabía que iba a ser. Cuando entró en la tierra prometida, tuvo años, años. No pasaba nada. Cuando pidieron primer rey los judíos, Dios le dice a Samuel. Haz lo que te ha dicho. Porque no me desechó a mí. Te ha desechado a ti. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces, ¿qué pasó? El primer rey, Saúl, lo manda. Se acordó de Meliáin. Dile a Saúl. Dile a Saúl que vaya a Meliáin y destruya todo. No deje nada. Ni animales, ni niños, ni hombres, ni mujeres. Nada. Nada es nada. ¿Quién vive? Y se fue, Saúl, con la ayuda de Dios. Y sí lo hizo. Casi lo hizo. Dejó al rey vivo y dejó unas ovejas para hacer este holocausto a Jehová. ¿Quién vive? Aleluya. Y de ahí le costó la salvación a Samuel. Israel lo sabe eso. Porque Israel tiene la ley. Ellos viven conforme a la ley. Ellos hacen la guerra conforme a... Dice la ley. ¿Quién vive? Y la ley dice, pues, que Gaza no dejes nada. No dejes nada, no dejes nada. Ahí le habla. Que se le van a meter. Y van a ofender a Dios con eso. ¿Quién vive? A su nombre. Y ahí Dios se levanta con el ejército. Y no es lógico. Y es lo que está pasando ahorita. Y eso va a pasar. Y eso se va a prolongar posiblemente. Va a entrar a Estados Unidos. También va a entrar. Y Estados Unidos está hablando de una bomba. No sé cuánto más de potencia. Como 30 veces más una bomba de la que arrojó a Japón. O sea, la situación está fea. ¿Ya? La situación está fea. Es la tercera guerra mundial. China con Estados Unidos. Rusia con Estados Unidos. Pero allí va a entrar Israel. Ahí está el problema. Y Estados Unidos se confía en Israel porque tiene la tecnología del conocimiento de los judíos que Dios les ha dado. Que me ven. Tiene un salvamento que usted ni se imagina. Ahora, Señor. Fue eso que está ahorita prácticamente ya lo destruyó a todos. Pero la gente es necia. Pues está ahí los edificios de derribar. Ahí están pidiendo que le lleven comida. No tienen gasolina ni para mover un carro. Llevar a Humberto. Tienen que llevarlo en carreta con un burro. Porque no tienen. Pero ahí están guerreando. Aleluya. Que me ven. Y Dios le dice en su palabra que no deje a ninguno. Israel. Ese es su propósito. No dejar ninguno. Ya que el mundo dice que no. Que tenga con los civiles. Que ya los civiles ya le dio oportunidad a Israel. Retírense porque vamos a destruir todo. Retírense, retírense. Que me ven. Si alguien viene por ahí con un poder y me dice retírense. Porque vamos a destruir Chiclayo. ¿Usted se retiraría o no? Se tendría que retirar. Ya. Pero soy cristiano. No. Cristiano mejor todavía. Pues se retira. Porque ya le están advirtiendo que lo van a destruir. No quieren destruir a usted. Si no quieren destruir a lo que ellos quieren destruir. Que me ven. No se retira. Es una desobediencia. Y lo va a estar haciendo. Lo barren. Es lo que está aconteciendo. Y va a acontecer. Porque eso es lo que dice la Biblia. ¿Para qué? Para que desaparezcan todas esas gentes de por ahí. Y Jesús viene a reinar como mil. Como mil años. ¿A dónde? En Sion. ¿Quién vive? Y ahí nadie le va a hacer guerra. Nadie le va a hacer guerra. ¿Por qué? Porque ya las personas ya van a estar liquidadas. El diablo va a reinar siete años. Luego de siete años va a ser echado en el lago que arde con fuego azul. Y que también va a haber un terremoto. Al final de los siete años. ¿Para qué ese terremoto? Para que desaparezcan todas las naciones gentiles. No va a quedar ni uno. El fin de los siete años. ¿Quién vive? Y no solamente con Israel. Israel tiene sus huecos por ahí. Cada vez que hay una bomba se meten al hueco. No sé qué cosa será. Pero se meten. Se repiten y se meten. No sé cómo estar armados. Él tiene una ciencia que nadie le iguala. Tiene una ciencia terrible. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Aleluya. Y hay cosas que nosotros no sabemos. ¿Me entienden? Él tiene cosas que ningún ejército de la tierra sabe. Entonces, por eso que a Israel le tienen miedo. ¿Quién vive? Y tiene razón de tenerle miedo porque sirven al Dios del cielo. Al Dios que formó la tierra. A Él. Ahora sé yo. ¿Quién vive? Y el que pelea con Él, pues, mejor que se despida ya. ¿Quién vive? Versículo 11. Así dice Jehová. Él es el santo de Israel. Él es el santo de Israel para siempre. ¿Quién vive? ¿Ya? Y su formador. Él es el formador de Israel, toda la tierra. ¿Quién vive? Y todo el universo. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. ¿Quién vive? ¿Qué va? Dice. Yo hice la tierra. Jehová, Dios hizo la tierra. No la hizo otra cosa. Y la cree sobre ella. Y cree sobre ella. Al hombre. Él hizo al primer hombre. Adán y Eva. Yo, mis manos, extendieron los cielos. Y a todo su ejército mandé. Aleluya. ¿Quién vive? Y a todo su ejército. Mandé. Yo lo desperté con justicia. Y enderecé todos sus caminos. Él edificará mi ciudad. Y soltará mis cautivos. No por dones. Ni por dones, dice Jehová, de los ejércitos. Así, dice Jehová, el trabajo de Egipto. Las mercadería de Egipto y los sabeos hombres de elevada altura se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti y pasarán con grillos. Te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Eso es lo que dicen a Israel ahorita. A Israel le tiene miedo porque sabe que Dios está con él. Pero no se convierte en a Dios. A Israel le tiembla. A Estados Unidos le tiembla. Rusia le tiembla. China le tiembla. Corea, que dice que tiene una sedad, le tiembla. ¿Y por qué le tiembla? Porque dice Dios está con ellos. A nosotros, ¿por qué nos tiemblan? Porque Dios está con nosotros o no. ¿Qué cree que si Dios no estaría con nosotros ya no se hubieran desaparecido? Dios está con nosotros. Si Dios da vuestra que está con nosotros, cualquiera que se levante, hombre muerto, mujer muerta. ¿Quién me ve? A mí se me ha inquieto levantar. ¿Cuántos? Pero ya está fuera de camino. Y ya no se levanta más porque tiene miedo, ¿no? Esos están con Dios. Y periodistas que quisieran ladrar, aleluya, o aullar, ¿qué será? No lo hacen porque dicen, no, esos están con Dios. Entre ellos se pasa la voz, no te metas con la iglesia de la cosecha porque esos están con Dios que viven. Es lo que dice aquí, es lo que dice acá. Ellos están con Dios que viven. A su nombre. Ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. No hay otro Dios fuera de Dios. No hay otro superior. ¿Ya? No hay otro. El diablo también es un diablo, pero con minúsculas. Pero Dios lo ha creado ese, sino que es un Dios porque tiene poder. El diablo es un diablo. Pero mayor es Dios que es el que lo creó al diablo porque Dios creó a este ángel. Y ahora es el Dios que engaña. ¿Quién vive? A su nombre. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres. Dios de Israel que salvas. Dios de Israel que salvas. Él es el que salva. ¿Quién vive? ¿Qué va? Dice. Confusos y avergonzados serán todos ellos. Irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Aleluya. Ahora, ahorita todavía no. Espérate que venga el oficio final. Irán con afrenta todos los que se hicieron imágenes. No solamente acá lo dice, sino que acá habla de las imágenes que son cosas de ofender a Dios. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres. Dios de Israel que salvas. Confusos y avergonzados serán todos ellos. Todos ellos irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. ¿Quién vive? Todos los fabricadores de imágenes y los que confían en ellos también. La imagen pues no es nada. Sí, pero usted no le puede hacer algo porque ahí está el demonio. Ahí está el problema. No diga, pasó me he dicho que la imagen no es nada y no te tiro al piso. Y después ahí, ahí, ahí me duele acá. Aleluya, ¿por qué? Porque el demonio te causa daño. Pero si usted tiene el poder de Dios y en el nombre de Jesucristo está hecho fuera, te hago pedazo de demonio. Usted lo hace pedazo, lo quema y todo, no pasa nada. Pero si usted tiene armadura de Dios y no está armadura de Dios, ármese de Dios. Conviértase en Cristo y busque la armadura de Dios para que usted pueda deshacer cuantas imágenes quiera. Porque aquí dice, rompe sus imágenes. ¿Quién vive? Haciendo más, yo no recomiendo que la rompa uno que no está bien consagrado. Porque ahí está un demonio principal, o sea, ahí. No los ve porque son espíritus. No los ve. No, yo no los veo. Salvo que te dé una visión. Aleluya, ¿quién vive? ¿Quién vive? ¿Qué va a decir acá? En el versículo 17. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. ¡Qué maravilla! Promesa grande. ¿Quién será salvo? Israel. Él está peleando ahorita. Él será salvo y pase lo que pase, Israel va a ser salvo. La palabra de Dios no falla. Cualquier cosa falla, pero la palabra de Dios no falla. Israel quiere eliminarlo. Por eso le metieron cinco mil bombardas para desaparecerlo. Le tumbaron edificios. Aleluya. Pero el otro rapidito reaccionó. Y después, cada bomba que tiraban, Israel las apagaba. Israel las apaga. Israel las apaga. Ahora, señor. Israel tira bombas. El banco y se van a destruir edificios. Imagínate. Está, pero una cosa terrible. Adobes, derrumbes. Todo está esa ciudad de Gaza y de... Jamás. ¿Quién vive? Pero, ¿para qué provocaste? Y por eso Dios dice, porque ellos mismos empezaron. A pesar de que Israel les daba agua. Les daba luz gratis. No sé si gratis. Les daba alimentos. ¿Le hicieron eso que le hicieron? Entraron terroristas. ¿Quién vive? Y mataron gente. Se llevaron cautivos a varios. Es ofensa. Dios lo toma como una ofensa. No a los judíos, sino a Dios mismo. ¿Quién vive? A su nombre. Y aquí, para que usted sepa, dice. Israel será salvo a donde en Jehová. ¿Por qué? Porque en esta guerra Dios lo va a ayudar. ¿Ya? En esta guerra Dios lo va a ayudar. Ahora, Señor. Aleluya. Y de ser el salvo en Jehová, con salvación eterna. No es... No os avergonzaréis, ni os afrentaréis por todos los siglos. Va a ser salvo por todos los siglos. Ahí acaba terminar la era humana, pero se van con Dios a la vida eterna. Y nosotros, los cristianos evangélicos, también nos vamos con Dios a la vida eterna. Y allá van a preguntar a ellos, porque le han nacido a ver multitudes, como usted ni se imagina. Y estos que están aquí, ¿y a dónde están? ¿Y a dónde son? Están con vestiduras blancas, palmas en la madre. ¿Y a dónde han salido? Le preguntan a Juan, el que escribió el Apocalipsis. Está en el capítulo 7. Y ahí Juan no sabe, porque también es judío. Nosotros somos gentiles. ¿Ya? Entonces, Juan no sabe, pero ¿y a dónde? Y un anciano le pregunta a Juan, estos que están con vestiduras blancas, ¿de dónde son? Y Juan tampoco sabía, porque también es judío. Y Jesucristo estaba ahí y le dice, Señor, ¿tú lo sabes de dónde son estos? Jesús dice, estos son los que han salido de la gran tribulación de todas las naciones. Han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Cuál es la sangre del Cordero? Jesucristo. ¿Quién vive? ¿Cuándo lava sus ropas en la sangre del Cordero? Cuando usted acepta a Jesucristo, cree en Él. Su pecado es limpio y su vestimenta queda arriba en el cielo para el día de su salvación. ¿Ya es su nombre? El arrebatamiento no es con esta ropa, esta ropa se queda por acá, se va a bajar. Y arriba, en un abril, ya está con la ropa blanca, el que se salvó. ¿Quién vive? Ya está con su ropa blanca resplandeciente. ¿No era el Señor? ¿Por qué? Porque aceptó a Jesucristo y esa ropa que tenía Adán y Eva, ya no está acá, sino está arriba en el cielo. ¿Ya es su nombre? ¡Viva! A su nombre. ¡Viva! 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 Porque te la dan acá, la pierdes. Pero si te la dan, pues ya te salvaste, ya no la pierdes nunca. Ahora, Señor. A lo que dice, dice la palabra, Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzareis. No os avergonzareis ni os afrontareis por todos los siglos. Porque así dijo Jehová, que creó en los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano. Para que fuese habitada, la creó, yo soy Jehová y no hay otro que vive. No hablé en secreto, en lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová, gloria al Señor, que hablo justicia y anuncio rectitud. Gloria al Señor, Jehová es el que habla justicia y anuncia rectitud. Es lo que deben hacer los jueces también, que Dios los pone, hacer justicia con justo juicio. Jesús, cuando lo quería acusar, no juzgue según las apariencias, juzga según, con justo juicio. No juzgue según las apariencias. Hay que tener cuidado a los abogados, jueces, te da cuidado porque un día van a dar cuenta por eso. Juzga según la apariencia, con parcialidad. Y peor sabiendo que usted está privilegiando al que ha hecho lo malo, un día va a dar cuenta a Dios. Ahí va a dar cuenta a Dios. Por eso Jesús dice, no juzgue según la apariencia. Juzga con justo juicio. Y ahí se quedaron calladitos. Por aquí iban a condenar a un hombre a la cadena perpetua. Acusando lo que había violado el dominio de la edad. Aleluya. Y ya lo habían sentenciado. Era un joven. Después que lo habían sentenciado, le quedaba la última, la superior. Si le confirmaban eso, cadena perpetua. ¿Y a qué pasó? Su mamá, ella estaba detenida y todo. Su mamá fue a la iglesia de Pentecostal Cosecha, Juan Fane. Y escuchó de hablar de votos. Hizo un voto de 500 euros para que Dios haga algo. Porque él no había hecho nada. Él era inocente. No es que había violado de verdad, no. Él no había violado, sino por envidia, por hacerle un daño. No sé si a su familia o a él lo habían pagado al juez. El mismo juez habló. El mismo juez habló. ¿Cómo fue? La señora fue a Juan Fane, escuchó votos y se acordó de su hijo. Dijo, voy a hacer un voto por mi hijo. Y para que Dios lo libre. Le quería a un abogado cobrar 35 mil o 25 mil soles para ser abogado. Pero sí habían pagado ya. Lo único que podía defenderle, de repente bajarle la pena. Ahora, señor. Pero el hombre es injusto, Juan. El hombre es injusto. Y a los jueces los pone Dios no para que sean injustos, sino para que le sirvan a Dios haciendo justicia, castigando al que hace lo malo y no al que hace lo bueno. ¿Quién vive? ¿Y ahí qué pasó? Se fueron a la audiencia, a la final. Estaban todos ahí. Y ahí entonces ya comienza. Y dice, ¿dónde está tu familia? Le dicen al acusado. Ahí estaba su mamá a un costado por ahí, sentada. Y ya, ¿dónde está su abogado? Mi abogado se llama Jesucristo. Yo no tengo abogado terrenal, pero Jesucristo es mi abogado. Dijo esa palabra y los hombres se turbaron. ¿Por qué? Porque se estaban juzgando y justamente estaba el diablo con ellos. Así es así. Y al hablar, la señora de Jesucristo, el diablo tuvo que desaparecer ahí. Así como el ladrón roba, y usted dice, la sangre de Jesús tiene poder, el ladrón te lo devuelve. Porque ella se queda sin diablo. Igualito ha sido con estos jueces. La señora dijo, yo no tengo abogado. Mi abogado se llama Jesucristo. Con esa palabra lo derrotó al diablo, al injusto, al malo. El que estaba con los papeles en las manos se turbó, le miró al otro, le volvió a mirar al otro. Sin decir nada, agarró los papeles. Cuatro pedazos. Aquí estamos nosotros haciendo injusticia, dijo. Este hombre no ha cometido nada. Y por qué queremos decirlo, porque nos han pagado para que lo, le aceptemos la denuncia y lo condenemos a cadena perpetua. Pues estamos haciendo eso. Y queda libre. Y lo dejaron ahí sin más argumentos, nada. Que me vean. Es el Dios que servimos. A mí también me libró de las manos de Dios amor. También había hecho lo mismo. Meter preso para que esta iglesia no crezca. Hay que estar bien loco para eso. Hay que ser bien burro. Y un pastor que echaba demonios, que los demonios salían gritando, pero el diablo lo engañó. Ore por mí ya. Para que el diablo no me engañe. Es que el hombre, el hombre es fallo. Gloria al Señor. Y los jueces igualitos también son fallos. Con la ambición de la plata, hacen cosas que no convienen. No les interesa a su prójimo, nada. Eso que pobrecito, que pobrecita. No, eso se llama apariencia de piedad, pero niegan la eficacia, dice la vida. Que me vean. A su nombre. Gloria al Señor. Esa es la hipocresía. Pero ahí cuando la mujer dijo Jesucristo y abogados, la hipocresía desapareció. Se turbaron. Se quedaron buros. Solamente que dijo Jesucristo. Mi abogado se llama Jesucristo y él es abogado. Acá dice, Jesucristo es vuestro abogado. ¿Quién vive? Hijitos míos, no pequéis. Y si hubieras cometido un pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo, él justo. ¿Quién vive? Aleluya. Y ahora me acuerdo de algo que venía conversando en el carro, me dice un hermano que me extraía en el carro. Pasó la vez pasada, me quedé por allá, con la moto, me dice, por un sitio lejos. Y se me le reventó la llanta, la llanta delantera. Y ya no podía ya manejarla. Y estaba allí viendo cómo hacer para traerla. Para traerla tenía que echar siete horas para llegar a algún pueblo que la arregla, que vive. Y se aparece un carro por ahí. Ese carro era de su amigo. Antes, cuando era mundano, participaban en política. ¿Ya? Y cuando el hermano se convierte en el Evangelio, dejó la política y dejó todo, pues, la amistad del mundo. Ya no lo veían. Y viene un carro por ahí y se le para ahí donde está. Oye, le dice, le llamó por su nombre. ¿Y qué hace allí? ¿Sabes qué se llama? Ahora mi... 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 Mi llanta se ha roto. Ah, ya le dice, no te preocupes. Ven. Vamos a subir al carro. No sé qué le mando, de repente, medio que, como es del mundo, algo... Sube al carro, le dice. En tiempo de tribulación, hasta el diablo es bueno. ¿Quién vive? Hasta el diablo te sirve. ¿Quién vive? Así le dijo. En tiempo de tribulación, hasta el diablo sirve. ¿Qué le está diciendo? Tú eres hijo de Dios, yo soy hijo del diablo, pero el diablo también sirve en tiempo de tribulación. ¿Ya su nombre? Así es, usted también, para que no tenga mayor consento que el que debe tener. Mire, al cristiano le adelantó. No te preocupes, en tiempo de tribulación, hasta el diablo sirve, le dijo. Y sube, vamos. Y se lo llevó. Y arregló su voto. ¿Quién vive? Iban conversando, dice, porque era... Era un abogado y es político. Creo que había sido alcalde, algo así. Pero como el hermano se convirtió ya nunca más con la política, menos también con las amistades. Eso es lo que debe ser cuando se convirtió en un acristo. Ahora, Señor, se le valora su voto, está solito por ahí, no hay nadie que le ayude a nadie. Entonces, yo tengo que llevarla jalando hasta el lugar. Y dice, para llegar a ese lugar hay como siete horas caminando. Y aparece por ahí el viejo amigo. Oye, le dice, ¿qué haces acá tú? No, que se me llama. Y mi moto se llama Lora. Vamos, te llevo. Sube, no vas. En la tribulación hasta el diablo ayúdale. ¿Quién vive? Aleluya. En la tribulación hasta el diablo ayúdale. Y tenía razón, pues. Él estacó el diablo. Pues lo hizo sentir que le ayude. ¿Quién vive? Aleluya. Pero venga Cristo Jesús y Él lo va a ayudar. ¿Ya? Lora, Señor, y alguna cosa, pues el diablo puede, este, Dios puede utilizar al mismo diablo para ayudarlo. Porque el diablo está en su poder, pues, en sus manos. Dios es el que hace morir, el que hace vivir, el que hiere, el que sana. Y no hay que leer ese humano. Bueno, eso lo hace el diablo. Cuando Dios le da la autorización. ¿Ya? Pero Dios le puede quitar la autorización al diablo y le puede hacer, ayúdale allá. Le ha roto la llanta. Ayúdalo ahora. ¿Quién vive? El diablo. El diablo. No, el hombre. La persona apareció por ahí, porque Dios lo puso por ahí. Sube. La autor daba, dudaba. Sube, hermano. En la tribulación, hasta el diablo ayuda. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Aleluya. Y estaba en tribulación, pues. Siete horas caminando se iba a ir. Pero ella dice, llegó y me ayudó y me dijo que la tribulación, el diablo también ayuda. Y yo subí. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Aleluya. Me está escuchando. Y yo voy a caer, hermano. Vamos a poner de pie. Vamos a. A dar gracias a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Oye, entes en la iglesia de Pérez de Otara Cosecha. Estamos saliendo desde Chocica del Norte. Este día viernes va a haber vigilia aquí en este lugar, oyentes. A partir de las nueve de la noche vamos a orar. Hasta las doce de la noche. Gloria al Señor. Aleluya. Y después, alabanzas, predicaciones de la Paladios. También vamos a hablar de ofrendas de diálogo. Los que quieren ofrendar. También vamos a hablar de comunidades similares. Y después, como es sábado, a trabajar o a descansar un momento. Los cristianos duermen mucho por ser casas. Gloria al Señor. Bueno, el que quiere ser salvo no debe dormir mucho. Yo duermo hasta las cinco de la mañana y automáticamente van a dormir. Otra vez no duermo toda la noche porque viajo toda la noche. Y no duermo tampoco en el carro. Aunque a mí me vean. Yo duermo en el carro, por si acaso. No es que me voy durmiendo dejándolo al chofer que se vaya. No, si uno duerme a veces le contagia el sueño al otro. Entonces, para que no se le contagie, yo tampoco duermo. Y de cuando en cuando voy bajándole el hombro al chofer que me vea. Por si acaso se quiera quedado dormido. Pero gracias a Dios, no. Aunque dormidos también el carro maneja solito. Un chofer que ya se fue con el Señor por dormir. Por dormir. Por ahí, por el empalme estaba huyendo por el camino y teníamos que bajar así. La carretera se iba por ahí. Le digo, ahí en esa esquina, a la derecha. Y veo que pasó la esquina y no volvió a la derecha. Si el carro se iba para allá. Hoy le digo, te he dicho que cuando lo vi, estaba dormido, los ojos cerrados. Hoy le digo, despierta. ¿Qué cosa? Me he quedado dormido, perdónenme, Pastor. Yo te hablé de antes que va a hacer la mano. Ya nos pasamos, ya regresate, regresate al carro. Se había quedado dormido y el carro iba tranquilo, normal. Si alguien lo manejara, ¿quién vive? ¿Quién lo maneja? ¿Algún ángel que Dios envía? Porque Dios sabe que se queda dormido de cuando en cuando. ¿Quién vive? No es la única vez que se queda dormido. No es que a veces cuando llevo, lo veía que estaba con los ojos cerrados y el carro funcionando, normal. Ya su nombre. Es el pueblo de Dios. Pues si no, ya usted, ya me hubiera muerto hace tiempo. Yo tengo 31 años viajando para arriba, para abajo, para allá, para acá, para todo lugar. Y corre, en vez, choferes, corre. Terrible. Ahí estamos, ¿quién vive? Vamos a hablar, gracias a Dios. Vamos a pedir al Señor misericordia. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Confirma, Señor, tu palabra, que no regrese vacía, mi Dios En el nombre de Jesús, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Gloria, Gloria, Gloria a Dios Gracias, Padre, gracias, Hijo, Raspit Santo Consuela a tu pueblo, Señor, ten misericordia, ten piedad Ayúdanos, Señor, en la angustia Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Ayúdanos, Señor, Dios mío, a salvar nuestras almas, Señor Salvan nuestras almas, mi Dios, en el nombre de Jesús Gracias, Padre, gracias, Hijo, Raspit Santo Amén, Amén Amén, Señor Jesús, Gloria a Dios Aleluya Voy a hacer una oración para la conciliación, ya Y también los que vienen primera vez, quieren aceptar al Señor Jesucristo Para que nazca de nuevo, puede hacerlo Acepta a Jesucristo y sálvese Bien fácil es salvar, solamente creer en Jesucristo sin verlo, porque no lo vemos Él se llama fe, la fe, la certeza, la que no se ve la comisión de lo que esperamos De lo que espero La certeza de lo que no se ve, a Jesucristo no lo vemos, pero tenemos certeza que Él es el Salvador Usted le dice, Señor, salva mi alma Y vemos nosotros sus frutos, pues sus obras Gloria a Señor por sus frutos, lo conoceré Y dice el Señor, que viva A Cristo Usted pasa de muerte a vida Ya Ya dio un buen paso Después se bautiza, da otro paso Para que no conozca muerte, sino que Cristo se lo lleve Cuando viene en su venida Amén, porque Él viene a arrebatar su iglesia Los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos No Preseremos a los que durmieron En Cristo Jesús Amén Gloria al Señor No se bautizó Pero aceptó a Jesucristo Fue sellado Y al ser sellado Se queda para la gran tribulación Pero el anticristo no lo va a poder marcar Porque ya tiene una marca Usted acepta por primera vez a Cristo El Señor le va a poner una marca Usted ya lo ha aceptado Esa marca ya la tiene Solamente va a reconciliarse Pero esa marca sigue Sigue, sigue Ya Es la marca de Dios que habla la Biblia El diablo va a venir poniendo la marca El 666 Por 7 años No, por 3 años y medio únicamente Que Dios le va a permitir Pero que el diablo como sabe que es Él en la última oportunidad Para llevarse a la conexión a la gente Llegar a la gente El que no tiene la marca No podrá comprar ni vender Y después con Y han creado un alambrecito así Este alambre es este La ciencia Este alambre El que persigue eso Lo va a jalar así A un metro La cabeza le vuela Es lo que han hecho Eso ya está en Estados Unidos Donde hay un edificio que se llama 666 Que viven Ahí tienen como un grano de arroz Ese es el chico En Estados Unidos ya se lo están poniendo Normalmente Se les parece una cosa natural Porque no leen la Biblia Ya Pero después Cuando ya Jesús levanta a su iglesia Y va a necesitar el anticristo Después de Los 42 meses Finales Son 3 años y medio Ahí es donde ya Le va a decapitar Si no se Deja poner la marca Pero al que tiene La marca de Dios No lo va a poder decapitar Porque tiene la marca de Dios Pero si te va A volar la cabeza Pero vas a ser salvo Y lo que tenemos que buscar Es la salvación Jesús dice No temas al que te mate el cuerpo Más el alma No te la puede matar Teme aquel que te puede matar El cuerpo y el alma Va en el infierno Acepta Jesucristo Y ya no te puede matar Ni el cuerpo ni el alma Te puede matar el cuerpo Si Pero el alma no Pero el cuerpo De todas maneras Va a morir De todas maneras Va a morir Puede con el terremoto O con Una tos O se le metió una mosca A la boca Y se murió Porque todavía hay eso Que me ven Aleluya Repita El que quiere Aceptar a Jesucristo Levante su mano para Dios Los oyentes de la radio También quieren que Dios Lo selle con el Espíritu Santo Como dice en Efesios 1.13 También levante la mano de Dios Diga conmigo Señor mi Dios Dios eterno Y todo operoso Te damos gracias En esta hora Por tu palabra Señor Jesucristo Yo te confieso Con mis labios Que tú eres El Señor Y creo En mi corazón Que Dios Padre Te ha levantado Los muertos Señor Jesucristo Límpiame De todo mi pecado Límpiame Con tu sangre Que derramaste En la cruz del Calvario Y que mi nombre Este escrito En el libro de la vida Mi vestimenta Este blanco Esplandeciente Para el día De tu venida Tu palabra Dice Señor Jesús En el también Vosotros Habiendo Oído La palabra De verdad Y habiendo Creído en el Fuiste sellados Con el Espíritu Santo De la promesa Sellame Señor Con tu Santo Espíritu Y salva mi alma Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Pito Santo Amén Aplauso para el Señor Jesús Gloria a Dios Libre 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 Alábale al Señor Alábale Me hizo el Señor Para alabarle Libre 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 Me hizo el Señor Libre 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 Me hizo el Señor Para adorarle Libre Me hizo el Señor Amén Tome Los hermanos y hermanas Gloria al Señor Aleluya Ahora usted ya sabe Que los santos No son los muertos Sino los que invocamos El nombre del Señor Jesucristo Ya Como dice Primero de Corintios Capítulo 1 Versículo 2 Oye Lea la Biblia Para que no te engañe El diablo Pastor Pero si yo no lo veo Al diablo Aleluya Que bien Todo lo ve Porque es Espíritu Pues Pero utiliza A las personas Así como En la creación Le utilizó A quien A la serpiente Y le engañó A Eva Y mire Los santos No son Los que están muertos Están muertos Ya se murió Ya Aleluya Santos somos Nosotros que invocamos El nombre del Señor Jesucristo Señor nuestro Y de ellos Y alabamos al Señor Y ensalzamos El nombre de Dios Y engrandecemos El nombre de Dios Y reconocemos Que Dios es Dios Todopoderoso Amén Y que Él nos ha hecho Inteligentes Y no brutos Bruto es aquel Que no lee la Biblia Ese es bruto Porque la Biblia Le alimenta el alma Y te abre los ojos Que me ven Aleluya Lámparas a mis pies Tu palabra Y el nombre de mi camino Dice en Salmos 119 Versículo 105 A ver Anota el oyente Católico Amigo católico Usted que está En un cementerio Aunque sea Siéntete ahí Anote ese versículo Aleluya Pero ten cuidado No se vaya a derrumbar Porque hay un nicho Y te cae en la cabeza Ya Salmos 119 Versículo 105 Porque el diablo Está escuchado Porque está lleno De demonios Los cementerios Está lleno De demonios Aleluya Que me ven En vez Dice a los cementerios Que están los muertos Venga Si donde están los vivos Sea inteligente Dios nos ha hecho Inteligentes Dice Por ahí un predicador No nos ha hecho Medios brutos Como voy a ir A buscar yo Muertos Y decirle santo Y a conversar Con el muerto Allí A llevarle Cerveza A llevarle Refresco A llevarle Comida Hay que ser bien Bruto Si o no Bruto De los brutos Que me ven Bueno vamos A otra cosa Vamos a lo que dice La palabra Dios Traer diambos Y ofrendas A la alfolía Eso está en la luz ¿Quién quisiera hacer ¿Qué? ¿Qué?